Nos vemos en el próximo video de hoy. Gracias a usted, que la ha cogido un futuro macabro. Esto es un backstage, aquí estamos con un Conrado también. Conrado está por ahí, me está aquí a la vez. Yo no lo he estado acá, papi. A mi cabrón, Dani, ¿qué hacía entonces? Papi, estamos aquí corriendo, pues vamos a ser los payasos de macabro para mí. Papi, esto está grande. Es otra cosa, hermano, lo que comenzó. Como digues que convenciéndome a mí de que macabro era el luchador que más potencia tenía en el Chordor Eurucí. Se ha convertido en algo grandísimo por ello. Ya vimos lo que salió de el Conrado, el megavideo que se preparó. Comparte de los payas, ahí está todo. ¡No lo pido, por ahí! ¡No lo pido, por ahí! ¡No lo pido! ¡No lo pido, por ahí! ¡No lo pido! No, no, no. Una experiencia super super durando a ustedes, tanto para mí. Yo soy estimado bien nervioso, amigo. ¡Tiro! Y el gorrado está curado de espanto, papi. ¡No, está curado de espanto! ¡Qué mal de espante! ¡Ah, pero aquí están estos más comunes macabro! Sé que bajo esto, más comunes super galacos por la oportunidad. Y vamos a romper hoy. ¡Estoy ahorita! ¡Encanto, papi! ¡Ori, que me vas a ganar todas estas pendejas! ¡Estoy ahorita cambiando el huevo! No se preocupe que lo vamos a hacer y vamos para encima. ¡Vamos para encima! ¡Vamos para encima! ¡Está grabando, grabando! ¡Vamos aquí! ¡Se equivo en el Pantechner! Acaba de llegar... ¡El de mel! ¡Qué mal! ¡Támalo, támalo! ¡Támalo, támalo! ¡No lo puedo más enseñar! ¡No lo tengo! ¡Ay, no lo tengo! ¡El caballo! ¡Sí, es lo que se ha pintado un poco! ¡No lo tengo! ¡Vamos! Amén. ¡Se puso! ¡Papá, muestras! ¡Ni auto, muestras! ¡Vamos! ¡Hilvergú, támalo! pareció el payaso macabro, así que, papi, busquenlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, la Oreo Ice Cream Official Page, papi, siganlo en mi Instagram que está en el pueblo de Instagram, la Oreo Ice Cream Official Page, papi, siganlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, papi, siganlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, papi, siganlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, busquenlo en mi Instagram, papi, siganlo en mi Instagram, busquenlo 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 en ¡Suscríbete al canal!